seguimos con menús emplatando ya y seguimos con verduras esta vez pencas rellenas de jamón y queso con una salsa de trufa que hacemos con verdura también con zanahoria, con puerro, con cebolleta y le añadimos trufa y después un poco de mozzarella para que se gratine cuando lo calentéis chía y el crujiente de cebollita así que nada, esto es un platazo esto es un platazo para que no haya excusas de comer verdura las pencas rebozadas y rellenas de jamón y queso con una crema que la podéis hacer de cualquier verdura buenísimo así que para nuestro menú de hoy pencas rellenas ¡Gracias! ¡Gracias!